¡Suscríbete al canal! 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 Esta es ahora la que nos vamos a bajar, la que le acabamos de dar. Muy bien, ahí está. Bien, 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 bien. ¿Dónde te vas a mover ahora, bebé? ¿Dónde te vas a mover? Creo que es ir por acá. Ahí está. Uy, le alcancé a ganar el tiro, eh. Bien. Uno más neutralizado. Uy, uy. Son cuatro, me parece. Así que tenemos que estar tranquilos. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ok, ok, ok. Bien. ¿Por qué me parece que me está viendo si ya obviamente va a correr? Vamos a ver. Y nos falta esta y me parece que nos va a faltar otra y ya. Bien. Nos neutralizamos a tres de cuatro. Nos falta una más. Ok, está en... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No se puede, pero vamos a seguir avanzando entonces. A ver, acá algo nos apunte me agacho y ya. Bien. Bien, buena, Didi. Muy buena, Didi. Excelente, Didi. Es como pelear contra muchísimos Dienz. Y ahora está en... Ok, ya la vi, ya la vi, ya la vi. No pasa nada. Vamos a pedir punición de sniper, como quiera. Si lo necesitamos. No me digas que los tiraste. Eso es increíble, Boss. Nuestros hombres pueden estar en paz ahora. Ahorita voy a ver. Vamos por allá. Espero necesitar ahora ya el lanzamisiles o algo así. Que así me van a encabronar si lo necesitamos de la nada. Debe darme todas las balas necesarias de esta madre, sí. Lente. Fíjense, ya no hay neblina. Aparece dónde están los cuerpos o no sé dónde... No, más bien es donde la última parte donde las derribé. Ah, no. O sea, sí es donde las bajé. Debería podérmela llevar, güey. Sería yo creo que lo más chingón de todo, güey. Poderme llevar a estas mujeres... Para hacerles una investigación o algo, eh. Sería bien. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Detección. La mapa ha sido actualizada. En mi presencia... Bueno, si no hay neblina ya no son cráneos, así que... No hay tanto pedo. La verdad... Las cráneos son los únicos que me interesan mucho, güey. Creo que son... Los más difíciles de bajar. Sí. Los más difíciles de bajar. Ah, pero... Necesito pasar por... Por aquí, güey... Por el túnel. Por el puentecito ese que está ahí. ¡No! La extracción llegó al motor base. ¿Nadie aquí? Es extraño que no haya nadie Creo que por los mismos skulls no hay nadie Yo creo que por lo mismo que había skulls no hay nadie ahorita Pues sí, podemos hacerlo, ¿no? Podemos intentar ¿Para qué lo quiero, cabrón? Pero bueno, está bien detenerse alrededor de un sniper bueno Hola, a ver, ese güey es chido De hecho, los dos que están ahí están buenos, ¿eh? Me voy a ir a un lugar un poquito más alto Y a bajar el de la lámpara Que son los que nos joden más Yo creo que ese que encontró Diddy es el Cod Talker, la verdad Pero... Vamos a ver Son como prisioneros, son prisioneros, güey No, no son prisioneros Creo que son soldados dormidos, nada más Aquel lado Aquel lado La verdad es que no pienso gastar más silenciador en ti Así que ahorita que te caigas dormido Ahí está Voy para allá Bien Y ahora no puedo subir Acá está la subida Están adentro de la casa, así que no pasa nada Nos vamos a llevar a este hombrecillo Tenemos que interrogar a uno Creo que el mejor objetivo para interrogar es este hombre que está acá solo, güey No sé hermano, por lo pronto este hombre se va a dormir Y si es bueno, se va a ir con nosotros Que si no es bueno, vean esa hermosura de soldado Vámonos ¿Dónde de verga voy a entrar, güey? A ver Aquí hay uno Ok, este hombre va a salir por aquí Ok Ok Bien 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 Bien, 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 bien Analisis complete No, no eres buen soldado hermano, lo siento Lo siento mucho de verdad ¡Gracias! 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 B... Este es bueno Este no Mierda, ¿y a este qué, güey? ¿Qué le hago? Disparo en el pene Hasta que se muera Échale con antibalas Ok, yo veo que una Puerta se abrió Mierda, güey, si quiero llevarme a estos soldados los tengo que sacar saque y saque de aquí, güey Bueno, ni modo, lo tenemos que hacer Quiero recuperar las fuerzas que he estado perdiendo, tenemos que irnos llevando a los soldados A ti no sé, aquí donde te tiro, güey No te puedo guardar acá atrás Ah, sí, güey Aquí te puedo guardar, bien Tiene un bote de basura así dentro de su casa, güey Qué pedo Qué pedo Qué pedo Yo no puedo agarrar esto No, miren, 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 miren Oh, miren, miren, miren Miren, miren, miren Yo no más Para mí ¿Dónde está esa música? Me estoy encabronando Oh, no 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 Yo no No ¡Gracias! 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 ¡Sped it out! Ya, ya cállate pues. No me importa el soldado altamente cabecitado. Duérmete, cállate. A ver, este que maté... Lo vamos a llevar... Tirar aquí. Análisis complete. No sé cuántos puedo meter en un bote de basura. ¿Cuántos serán? Ya no puedo meter a otro. Lo vamos a dejar este ya que... Necesito una forma rápida, güey. De llegar a zonas... Abiertas sin necesidad de hacer lo que estoy haciendo ahorita. Me quiero llevar, por ejemplo, a este soldado y van hasta donde tengo que regresar para llevármelo. Debe haber otra forma, pero... Eso es medio tontito. Tiene que por aquí haber una puerta... ...que nos lleve... ...hacia donde quiero ir yo. Sería... ...hacia donde quiero ir yo. Sería... Dereza 7 de... ...alte. Odezo, con mandalos, a genio de re Åren. 8. El cuarto número número 6. ¿No? ¡Escarga! No sé. Otra! Ya son todos los que había Bien, por aquí puedo salir, ok Tú te vas a ir Bien El objetivo que necesito está en otro lado O sea, ni siquiera es como que estoy donde debería de estar Yo también te vas Vámonos Estoy sacando soldados nuevos para nuestro ejército, Diddy ¿Entiendes o no? Y tú eres muy bueno también Que te vas también ¿Cómo llego donde está ese hombre de acá? Vamos a instruirlo Está cerrado Voy a tener que darle la vuelta otra vez, cabrón No, no está tan lejos A ver Lo único malo es que siento que veo más soldados por aquí Siento que no tengo tantas balas ¿O no? Creo que no hay tantos soldados A ver I've been waiting to leave I've been waiting to leave ¿Qué debería decir? ¿Qué debería decir? Eso es él. Eso es Codetalker. ¿Se ve conocido? Se infecta a mi hermano. ¿Cómo podemos...? Silencio. O muerte. Podría estar aquí. Están quietos. La vida depende de eso. Sit. El parásito ha infectado la bandera. Esa es su lava. Se entran la boca y se conectan a sus cerdas. Se muestran las membranas de la hosta. No nadie puede ver la diferencia. Después de alcanzar la maturidad, se encuentran. Se encuentran. Se encuentran la exposición a un sonido específico. Se encuentran la copilación. Se encuentran la larva. Se encuentran en la hosta. Se muestran. Se muestran. Se muestran. Se muestran. Se muestran. Se muestran que se contan. Se representa una palabra. No solo una. No te puedo expresar la cara que tus peregrados están llenados. Pero silencio es la mejor forma de mantenerlos de matando a sus hijos. Esto incluye una herba que no le gustan. Bien. Eso debería desearles durante un tiempo. Te has comprado un poco tiempo. Habla. ¿Es que hay una cura? Una vez que los síntomas se manifiestan, lavar ya ha infecido la alveola. En el momento, nada puede ser hecho. Hay una manera para detener el crecimiento, que puede evitar la infección. No. Necesito tu ayuda. No. 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 Pero bueno, ok, ya entendí muchas cosas. Entendí bastantes cosas. Como el porqué. En audífonos metidos en la garganta. Los hombres de la... Saben el demonio. ¿Pero cómo lo dices tan alertado? Los hombres de la garganta. Desde la noche del tiempo. A enseñarles las palabras de los enemigos. Luego... Descantarles en la tierra. Destruyendo solo esos... Los que hablan su boca. Él se llama... Los huesos. Los huesos. Eso es lo que después de la garganta. Y... Zoya de Diabolo fue... Boss. Él va a romper cada lenguaje, aparte de inglés, en la cara de la tierra. Ironico, ¿no? Ellos nos dieron lenguaje. Y ahora... Ellos sacaron. Es gracias a ellos... Que los hombres... A primeros... Aprendieron de respirar. Pero... Ahora... Las manos... De su hueso... 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 Si está pasando de verga omen... El enemigo detectado. El mapa ha sido actualizado. ¡Ven aquí, cabrón! Un helicóptero de apoyo. ¡Roger! El helicóptero está allá, pero voy a darle la vuelta a toda la montaña. ¡Vale, madre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mierda, mierda, mierda, güey! Lo siento, señor, pero necesitamos pedir balitas. Pueden seleccionar suficientes. Ok. En lo que nos llevamos a este hombrecillo, vamos a hablar de qué está pasando. La infección afecta, como pudieron ver, a cierto tipo de lenguaje. Dependiendo cuál le enseñen a este parásito, es la persona que va a atacar. Están llegando rápidamente a LZ. Por eso mismo pueden atacarnos a nosotros. Y a nuestros soldados. Entonces es eso, básicamente, ¿ok? ¿Por qué tenían audífonos esos hombres en la garganta? Bueno, yo supongo que, como les digo, los atacan a un cierto tipo de lenguaje. Como dijo este Cold Talker. Entonces tenían eso para que en las cuerdas vocales tuvieran un cierto tipo de idioma. Y de esta manera... De esta manera... De esta manera... Pudieran ser infectados... Y asesinados, ¿no? Básicamente. Es básicamente lo que está pasando. No se me muera, señor. Espérese. Estoy tratando de despejar un poquito la zona. Antes de seguir. Análisis completa. Análisis completa. Análisis completa. Entonces eso básicamente... Y está cabrona. Entonces lo que Skull Face quiere... Es eliminar básicamente todos los idiomas... O al menos es lo que acaban de decir... Que existen... Para que solamente el inglés sea el único idioma que hay. Y eso... Está muy... Muy... Cabrón. Suficiente de pendejadas. Me voy corriendo. No sé, yo sé, yo sé. Tranquilo. No va a pasar nada. No se nos va a morir. Solamente quiero llegar a ese estúpido helicóptero. Verga, Picuad. ¿Qué pedo? Ecológico... Y cuando ando a metiendo unos muchos balazotes, wey. Ya llegué, ya llegué. Y ya llegué. Entonces eso básicamente, ¿no? Y como dijo él Enseñale el idioma de tus enemigos Y los podrás eliminar Ellos se van a encargar de eliminarlos Eso está chingón Y bueno, ¿por qué tenían eso? Porque si se fijan, si recuerdan Las grabaciones no eran en un idioma No eran en inglés, eran en otro idioma Entonces este parásito Al menos lo que yo entiendo Como estaba en las cuerdas vocales Básicamente el idioma que estaba saliendo Afectaban a esa persona Y la mataban No sé si sean sí para matarlos O convertirlos en algo diferente Que es lo que todavía tengo esa duda De por qué está haciendo esto Skullfish Dicen, quiere eliminar todos los idiomas Y dejar solamente el inglés Pero qué tal si no es así, qué tal si quiere hacer otra cosa Entonces Puede que sea otra cosa, ojo, no sé Si saben ustedes, no digan Por favor, en los comentarios Estuvo muy buena esta misión Me gustó muchísimo Muy, muy buena esta misión Qué buena misión, cabrón Qué buena misión Mierda, güey Mierda, mierda Qué buena misión, güey Las Skulls mujeres De Exxon Snipers Están bien chingonas Todo estuvo muy bien, eh Y saber Ese pedo Está cabrón Entonces tenemos que identificar De la base madre A qué objetivo está atacando el parásito Para mandarlos a cuarentena Está chingón Esta cosa está chingona, güey Qué pedo, güey Verga, güey Bien Cuatro Siete A's Un B Tres B's Bien, bien Buenos soldados Mierda, güey Mierda, mierda Muy bien Eso se pone cada vez más interesante Y más extraño Qué chingón, eh Todavía no siento que supere A Metal Gear 4 Pero Si sigue el paso que va Puede llegar a superarlo Aunque no sé Sea más corto O más largo En lo que sean en cinemáticas Pero si sigue el paso que va Puede yo creo Tener una mejor historia Y más loca Dígame Dígame, ¿cómo se combina? ¿Cómo se combina? ¿Cómo se combina? La respuesta en un microbe que éste lleva. Se transforma los parásitos masculinos a mujeres. Preventa la reproducción. Un parásito infecta el otro. Sin embargo, no afecta solo el parásito. Se altera el hosta también. Bueno, tu infección estará contada. Pero tú y tus hombres también serán convertidos en Verta. Es el precio que debes pagar para rellenar tu voz. Es aquel freakshell de ahí. Están los trabajos de tus hijos también? ¿Qué es lo que tú? Un parásito diferente del parásito de la parásito vocal, conocido como el que cubre. Es actúa como el hueso de la parte del hueso, proporciona fuerza en cambio de alcanza. Pero no sabía que esos hombres fueron infectados. Ellos fueron obligados a servirle a él. Entonces roban mi investigación. ¿Has visto uno de sus vehículos? ¡Has! ¡Has! Big yellow cake. Captured a convoy they were escorting. Cargo's some kind of mineral. What became of it? The metallic archaea. No, 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 no. I have to go. ¡Suscríbete! 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 Así que, gente. Hasta aquí vamos a dejar este episodio. Llevamos 46 minutos, ya va muy largo. Llevamos 46 minutos, así que hasta aquí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado el episodio porque está muy, muy bueno. ¿Qué chingados está pasando? Está muy, muy cabrón. ¡Suscríbete! Espero les haya gustado el episodio. Ya saben que si les gustó, pueden seguirme en Twitter y en Facebook Para hacer todo lo de este serie y todo lo del canal Si quieren comunicar conmigo, Twitter, Facebook, Closcoenter Lo pueden hacer, y si les gustó, pueden like Compartirlo, que eso me ayuda muchísimo Nos vemos en otro video, adiós Y esto se pone bien loco, la verdad Adiós